Saludos y bienvenidos una semana más a nuestro espacio sociocultural Zoom. En él les vamos a hablar sobre el Día del Libro. Ayer se celebró en todo el mundo con diversas actividades que vienen a reforzar la habitual divulgación de la importancia de leer. Un hábito que aporta grandes beneficios como alimentar la curiosidad, despertar nuestra imaginación y hacernos más empáticos. Toledo no ha querido dejar pasar este día donde han organizado varias citas. Tenemos que conseguir que en las bibliotecas de toda nuestra región existan esos espacios adaptados, esos libros adaptados, para que personas que tienen alguna dificultad de comprensión lectora puedan también acceder a ello. No solo personas con discapacidad, sino también personas mayores, personas migrantes, personas que se han incorporado de manera tardía al hábito de la lectura. Se lo contaremos enseguida, pero antes les recomendamos un libro que se ha presentado el pasado jueves también en la capital. El Yad de Toledo, fulgor, pasión y muerte de un gran periódico provincial. Nuestra compañera Ana Isabel Quiménez ha relatado los 16 años de un diario que ha narrado el día a día de la ciudad en uno de los momentos más importantes de la historia, la transición y la formación de Castilla-La Mancha. Acabamos efectivamente una tendencia, abrimos un camino al periodismo local y sobre todo contribuyó el periódico de la redacción, contribuyó a formar a muchos periodistas, porque prácticamente ahora ya menos gente, pero durante un tiempo la mayoría de los periodistas que estamos ejerciendo en Toledo todos hemos pasado por la redacción del día. También es protagonista en esta edición el Museo Sefardí de la Capital. Este 2024 se cumplen 60 años de la creación de este espacio museístico dentro de la Sinagoga del Tránsito, que nació con el objetivo de cuidar los lazos entre los sefardíes y España. Una exposición recorre la historia de este rincón de Toledo, que fue testigo de la coexistencia de las tres culturas en la ciudad. Se han reunido más de 75 piezas para detenerse y profundizar en estos aspectos y ofrecer un trabajo de autoconocimiento y reflexión que hoy ponemos a disposición de nuestros visitantes y de las comunidades. Y también les hablaremos de un arte con más de 6.000 años y que está casi desaparecido, el de encuadernador artesanal. Desde hace seis décadas la Asociación de Personas con Discapacidad APANAS tiene en marcha un taller que, además de conservar esta profesión, ofrece una oportunidad laboral a estas personas. Una labor y esfuerzo que mantienen viva esta tradición llamativa y valiosa. Estamos encuadernando todo lo relacionado en la época en la que estamos. También de cara a las comuniones se están haciendo libretas. Y bueno, estamos también en un trabajo para la delegación del gobierno. Son unos tarjetones que van a hacer y nuestro trabajo consiste en estamparles un logo. Historia, thriller, comedia, novelas, cuentos infantiles... Existen un sinfín de géneros literarios que aportan cultura y riqueza a la sociedad. Pues sirve un poco para desconectar. Cuando llego, lo que pasa es que a veces tengo que estar concentrado para leer y me cuesta un poco. Me aporta sobre todo mucha tranquilidad, me relaja muchísimo y sobre todo saber, conocer periodos históricos es lo que más me aporta. Según un estudio de Global English Editing, leer mejora la mente y el vocabulario. También agudiza la memoria y la imaginación, permite una autorreflexión efectiva y retrasa el envejecimiento mental. Un sinfín de beneficios que aporta un hábito que poco a poco está perdiendo terreno. Se está leyendo creo que bastante menos, yo creo que bastante menos o en otro formato. Pequeños artículos que salen rápidos en periódicos digitales, noticias más pequeñas, novela como tal, yo creo que se está leyendo menos. Me da la impresión. Yo creo que se podría inculcar más. ¿Cómo lo harías? Pues me imagino que a través de la familia, de los padres y de los colegios. Durante el año, tanto las librerías como las bibliotecas tratan de promover la lectura y su importancia a través de ofertas, campañas y actividades. En su día se redobla la difusión de este mensaje a través de múltiples eventos, como el Pug Crossing, que ha organizado la Asociación de Libreros de Toledo. También un vale de 20 euros para que los más pequeños de la casa puedan adquirir libros. O también una lectura pública e inclusiva del Quijote de Miguel de Cervantes, que se ha hecho esta mañana en la Biblioteca del Alcázar. Una cita que tiene como objetivo dar cabida a la lectura fácil y accesible para todos. Tenemos que conseguir que en las bibliotecas de toda nuestra región existan esos espacios adaptados, esos libros adaptados, para que personas que tienen alguna dificultad de comprensión lectora puedan también acceder a ello. No solo personas con discapacidad, sino también personas mayores, personas migrantes, personas que se han incorporado de manera tardía al hábito de la lectura. Los avances en esta materia han sido notorios en los últimos años. La organización ha creado más de 10 puntos de lectura fácil en toda la región. También quiere eliminar barreras la Biblioteca del Alcázar en la capital. Sus tres clubes de lectura fácil pretenden mejorar la comprensión lectora y acercar este mundo a personas que estén iniciándose en el castellano. La lectura fácil es una herramienta fundamental para acceder a la lectura y para acceder a la información. Eso, acceder a la lectura y la información, nos permite ser personas libres y tener criterio. Pero, sin embargo, nos encontramos con un 30% de las personas tenemos dificultades o podemos tener en algún momento dificultades de comprensión lectora. Para ello están los libros como la lectura fácil, que nos permiten acceder de una manera sencilla, de una manera más fácil, por así decirlo, valga la redundancia, a este tipo de lectura. No solo la biblioteca guarda miles de historias. Los archivos municipales recogen todo lo acontecido tanto en las ciudades como en sus entornos. En la capital, una pequeña muestra adelanta parte de todo lo que hay recogido. Periódicos nacidos en la guerra, como el diario Alcazar, varios reglamentos y manuales de siglos pasados e incluso el primer anuario de la empresa centenaria telefónica. Documentos que escriben la historia de la mano de organismos, instituciones y de los propios ciudadanos. Que entendemos que el archivo tiene que pensar en el patrimonio de todos los toledanos y ese todos es todos. Y todos tienen que dejar su huella y nosotros tenemos que velar porque esa huella no desaparezca. Hoy y todos los días, tanto documentos como libros dejan plasmada una historia que nosotros seguimos escribiendo y que enriquecerá a la sociedad. Lo fácil para comenzar este reportaje de hoy en el Día del Libro sería aquello de plantear que fue antes el huevo o la gallina, que fue antes el lector que el escritor. A primera vista parece que para ser lo uno, escritor, primero se ha de ser lector. También buscas decir, bueno, pues qué considero yo que puede cuadrar mejor en esta parte, al lector le mantendrá la atención, no le mantendrá la atención, extiendo esta parte, reduzco. Es decir, al final, bueno, pues en ese proceso también tienes en cuenta una serie de cuestiones que yo por un lado no había valorado porque al final siempre la experiencia que había tenido era la de la lectura, pero que al final empiezas a saber apreciar. En la infancia, la de Machado, que fue en Sevilla, está todo. Por mucho que en la escuela y en los centros docentes se favorezca la lectura y se favorezca el gusto, como no se favorezca desde la casa, es una batalla perdida. Los libros que se leyeron, los poemas que se escucharon. Y entonces mi padre siempre recitaba la muerte de Antoñito el Camborio, siempre. Voces de muerte sonaron cerca del guac y todo es así. Mi abuelo recitaba el pillayo y luego lloraba. Pero sobre todo las emociones que a partir de los libros te trasladan a aquellos que más te quisieron. Y mi madre recitaba un poema de Manuel Machado que era la princesa, no recuerdo el título, pero decía qué bonita es la princesa, qué pequeña, qué bonita la princesa pequeñita de los cuadros de Guato. Así, en fin. Pero cómo no vas a salir escritora con ese bagaje que tú tienes. Y que después tenemos la responsabilidad de trasladar a los demás. Te acabas casi que mimetizando con aquello que estás escribiendo, desarrollas una sensibilidad especial por ese tema. Y la verdad que también te va atrapando a ti mismo ese tema. Y al final te entra como una sed de querer saber más. Y también tienes que elegir, ¿no? Al final qué cuento de todo lo que sé, qué plasmo en la obra. Y sí, también es interesante ese proceso que dices. Al final se trata de un ejercicio de generosidad para con los demás, que devuelve con creces todo lo que has dado. Empiezan a llegar mensajes o WhatsApp o te encuentras con alguien por la calle y te dice, me he leído tu libro. La verdad que te genera una satisfacción que yo no me imaginaba que podía ser así. Y de compartir lo que otros te dieron en su momento. Y dejando que los libros hagan el resto. Yo me hice periodista en el diario Ya. Yo no tenía ningún tipo de experiencia. Me acogieron con toda la bondad del mundo. Y yo creo que lo que yo pueda haber aprendido de periodismo, que tampoco es tanto, porque se siempre se sigue aprendiendo, yo tengo que agradecérselo al diario Ya. Para mí el Ya fundamentalmente fue el periódico, la redacción donde yo terminé de hacerme periodista. Yo llegué a Toledo Ya con una experiencia profesional en unas revistas. Había trabajado en revistas semanales o mensuales y me faltaba la experiencia del trabajo diario. Y esa por la tuve afortunadamente en el Ya. Y en aquellos años que estuve en el periódico, desde el 81 al 87, pues fue lo que terminó de formarme como periodista. Ellos, como otros muchos, se hicieron periodistas en el Ya. Eran los años 80 y en Toledo comenzaba un nuevo tiempo, el de la democracia, y un periódico lo iba a relatar, el Ya de Toledo. El 30 de noviembre de 1980 salía a las calles el primer ejemplar. Era un periodismo, claro, éramos todos más jóvenes, monológicamente, pero más apasionado y más artesanal. Es decir, la actualidad de hoy día te la dan prácticamente los personajes públicos. Entonces era todo contrario. Tú llegabas a la redacción y lo que hacías es, bueno, casi fabricar la noticia, porque tú podías dominar la actualidad de aquellos años. Sin embargo, ahora es totalmente distinto y se echa de menos. Cuando no había internet, ni teléfonos móviles, ni WhatsApp, en Toledo se hacía un periódico todos los días, y no era fácil. El tema de las fotografías, de revelar en el laboratorio, mandar la información a Madrid a través del autobús. Ya Toledo nacía al amparo de la gran cabecera de la editorial católica, y lo hacía en una ciudad que asomaba la transición. Aquí en Toledo sabíamos que había una serie de temas en los que había sido tremendamente respetuosos, o otros que más, que sabíamos que no se podían abordar. Pero, por ejemplo, efectivamente, toda la información relacionada con la Iglesia, con el arzobispado, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos momentos el arzobispado era don Marcelo, el cardenal primado, y su peso específico era muy grande, no solo en Toledo, sino en toda España. Pero salvo esas cuestiones muy puntuales, yo creo que jamás tuvimos una presión en uno de los redactores excesiva para poder publicar lo que publicábamos. Durante casi 16 años, el ya se convirtió en la referencia de los toledanos para estar informados. Una información cercana, directa, realizada por licenciados en periodismo, que consiguió generar toda una escuela de periodistas para la ciudad. Marcamos efectivamente una tendencia, abrimos un camino al periodismo local, y sobre todo contribuyó el periódico, la reacción contribuyó a formar a muchos periodistas, porque prácticamente ahora ya menos gente, pero durante un tiempo la mayoría de los periodistas que estamos ejerciendo en Toledo, todos hemos pasado por la redacción del ya. Fue testigo del despertar de la ciudad, no solo por la llegada de la democracia y la creación de la autonomía. Fue el primer periódico de Toledo, una verdadera escuela de periodistas. Y como han podido ver en las imágenes, son solo una pequeñísima parte de los que lo hicieron posible. Esta tarde Ana Isabel Jiménez ha presentado en el Centro Cultural San Marcos el ya de Toledo, fulgor, pasión y muerte de un gran periódico provincial. Pero antes, esta mañana ha tenido oportunidad de reunirse con el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, para hacer la entrega de un ejemplar del libro, acompañada por Jesús Muñoz, editor y creador de Ledoria. ¡Suscríbete al canal! Este ha sido el aperitivo de una cita que busca emocionar al espectador con un recorrido por la historia del tango a través de sus tres géneros. Tratamos de poder llegarle al público también, que desde todas las edades, pero también con esa impronta de que el tango tiene tres ramas impresionantes, que son una danza que enamora al mundo, que es preciosa de ver, pero después tiene una música que es muy, muy rica y muy compleja dentro de lo que es una música popular, muy difícil de tocar, y después un nivel en la lírica que también es difícil de encontrar. Un mensaje cercano, con una visión moderna e impactante que han logrado transmitir durante sus 15 años de trayectoria en más de 800 conciertos en 22 países, entre ellos Portugal, Rusia, Noruega y el círculo polar ártico. Ahora, por primera vez, la porteña hace parada en la ciudad imperial, donde quieren dejar huella en el espectador. Bueno, el tango, cuando uno viaja así, ahí dimensiona realmente lo gigante que es, sobre todo porque, por ejemplo, acá en España, o eso en Portugal, en Italia, hay toda una historia en común, mucho más cercana, en la idiosincrasia y después en la conexión cotidiana de que todos tenemos parientes de una manera u otra. Una historia cercana que pretende quitar el miedo a lo desconocido. La gente se quite un poco el miedo de venir a escuchar a lo mejor una música que no conoce, porque, como dijo Alejandro, es muy ameno, el show también se cuentan muchas historias y, bueno, incluso los que saben de tango pueden sorprenderse y aprender detalles graciosos, divertidos. La variedad evita los clichés es una de las misiones de este grupo argentino que aseguran es fundamental para mantener muy viva a la música y a este género. Lo que sí hay que tal vez es trabajar es un poco en alejarlo de los clichés, ¿no? Porque si quedas en el cliché siempre queda como la cosa de las abuelas. Si vos en el... si el repertorio son siempre las mismas 15 canciones, ni siquiera porque tengas que componer una genialidad o una cosa nueva, pero sí también el repertorio ya es lo suficientemente rico para no ceñirnos nada más que a caminito por una cabeza. De todo esto se ha podido disfrutar este pasado sábado en una de las citas para celebrar sus 15 años de trayectoria. En septiembre el grupo tiene previsto lanzar su nuevo disco que rendirá homenaje a uno de los grandes del tango, Amanci. En el deseo de mantener y estrechar los lazos que secularmente han vinculado a los sefardíes a España, parece singularmente oportuna la creación de un museo destinado a los testimonios de la cultura hebraico-española. Con este objetivo nace el Museo Sefardí de Toledo en 1964, aunque no fue hasta 1971 cuando abrió sus puertas en el corazón de la judería. El reflejo de la historia del Museo Sefardí a través de la mirada de sus equipos humanos y su evolución museística son conceptos que más allá del discurso científico vamos a encontrar en el relato de esta exposición de conmemoración en nuestro 60 aniversario. 60 años mirando al pasado pero también al futuro, seis décadas dedicadas a proteger el testimonio histórico, la huella de la coexistencia de las tres culturas gracias a la colaboración de los museos estatales. Se han reunido más de 75 piezas para detenerse y profundizar en estos aspectos y ofrecer un trabajo de autoconocimiento y reflexión que hoy ponemos a disposición de nuestros visitantes y de las comunidades. De sinagoga a iglesia, de iglesia a monumento y de monumento a museo, una historia que no siempre ha sido fácil y que en la actualidad afronta los desafíos del presente. Pero los recursos siempre serán escasos y eso hay que tenerlos sustituidos o hay que tenerlos complementados con la ilusión y el entusiasmo que siguen siendo algo que todos los que han pasado por este museo terminan involucrando en su ADN. Expansión, experimentación y transformación de una institución estatal que es referente en Toledo y en el mundo. La exposición virtual Revelando el Olvido homenajea los 60 años de historia del Museo Sefardí. Más de 400 personas han recorrido en dos citas deportivas gran parte de la provincia de Toledo. La primera de ellas ha partido desde Numancia de la Sagra este pasado sábado a las 5 de la tarde. Ha pasado por Pantoja, Alameda de la Sagra, Año Verde Tajo, Algodor, las cercanías de Mocejón, Villaseca de la Sagra y de nuevo por Pantoja hasta Numancia. La siguiente vuelta fue el domingo a las 10 y media de la mañana desde Los Llévenes. Está transcurrido por Manzaneque, Mora, Orgaz, Arisgotas, Marjaliza y de nuevo al punto de partida donde finalizará. Pruebas como estas proporcionan visibilidad a un deporte esforzado tanto individual como de equipo que transcurre por lugares y parajes dignos de ser visitados. Los municipios han acogido con los brazos abiertos tanto a competidores como a la afluencia de público pues estas citas las han visto como una oportunidad para impulsar sus economías. Todos estos factores influyen en que los pueblos sigamos manteniendo un nivel de habitantes importante que no perdamos población y a través del deporte pues es una de las formas en las que en las que podemos podemos ir asegurando este esfuerzo que yo creo que hacemos todos los alcaldes de todos los municipios. Es fomentar aparte del deporte también fomentar pues el negocio local como decía y como bien decía el compañero y alcalde de los Llevenes fomentar ese deporte fomentar lo que es la hostelería fomentar esa despoblación como él ponía en las palabras y creo que al final salimos beneficiados en todos los sentidos. Para los ganadores se han dado varios reconocimientos entre ellos una espada toledana con un grabado sobre ruedas. La cultura el periodismo el derecho y la historia entre otros ámbitos del saber ganan terreno en nuestra región tras la constitución de un nuevo capítulo el de Toledo en esta academia. Su misión es dar cabida a un colectivo el de las letras que hasta hace pocos años no tenía un espacio en Castilla-La Mancha para la relación entre académicos. Creo que es útil para una región que sigue estando en estado de nacimiento tener el aprovechamiento de esa capacidad instalada. Esto es lo que ponemos a disposición de las instituciones. Para llevar las iniciativas desde nuestras diversas provincias y capitales al espacio regional. Con la constitución de este organismo según Arroyo se subsana un error y aportará además riqueza a la región. Algo que suscribe el primer edil tolerano Carlos Velázquez quien ha asegurado que con la creación de este capítulo se ha pagado una deuda con el teólogo Juan de Mariana. Pues podremos saldar esa deuda y otras tantas y como ciudad podamos saldar fundamentalmente en beneficio de la cultura de la historia de la ciudad y en beneficio de la huella que queremos dejar a todas las generaciones venideras como ciudad imperial como ciudad de tres culturas y como ciudad de creadores y del conocimiento. En torno a medio centenar de académicos van a componer este capítulo de la Academia Regional de Ciencias Sociales y Humanidades en Toledo una institución que dio sus primeros pasos con la aprobación de la Ley Reguladora de las Academias de Castilla-La Mancha en 2022 por el Gobierno Regional. La misión del encuadernador es cubrir un conjunto de hojas que forman un documento con distintos materiales ya sea cartón, cuero o tela siguiendo dos pautas esenciales que el acabado sea práctico y con una estética adecuada y atractiva. Este arte nació hace 6.000 años pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo espacio en la sociedad y está prácticamente en extinción. Para evitar su olvido Apanas quiso poner su marca páginas hace más de 6 décadas con la creación de este taller que además da nuevas oportunidades laborales a las personas con discapacidad. Es una tarea que está en desuso prácticamente pero que aquí conservamos desde hace muchísimos años. Fue el primer taller que se hizo en Apanas y bueno pues casi 60 años después aquí seguimos encuadernando todo lo que se nos manda y todo lo que se nos pide. Hasta una quincena de personas trabajan en este rincón del barrio toledano de San Pedro el Verde donde hacen todo tipo de pedidos que después son distribuidos a cualquier tienda. Estamos encuadernando pues bueno todo lo relacionado en la época en la que estamos también de cara a las comuniones se están haciendo libretas y bueno estamos también en un trabajo para la delegación del gobierno. Son unos tarjetones que van a hacer y nuestro trabajo consiste en estamparles pues un logo. Gracias a su labor y esfuerzo así se mantiene viva una tradición llamativa y valiosa.